Hoy, primero de junio, como comandante del Ejército Nacional de Colombia, es un honor y orgullo conmemorar un aniversario más de la solemne Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Alma Mater, que forja los futuros oficiales, hombres y mujeres, líderes, cuya vocación de servicio se extiende a la profesionalización, entrenamiento y disciplina, bajo su misión de formar integralmente a los futuros oficiales del Ejército con sólidas competencias profesionales en ciencias militares y otras disciplinas fundamentadas en principios y valores fundamentales, para que sean líderes, comandantes en función del desarrollo, seguridad y defensa nacional. La Escuela Militar de Cadetes cimienta la mística, la fe en la causa y la disciplina en los hombres y mujeres que liderarán el cumplimiento de la misión constitucional. En esta fecha, se consolida la reforma militar liderada por el general Rafael Reyes Prieto, quien estuvo asesorado y apoyado por el general Rafael Uribe Uribe y Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, arzobispo primado del país, mediante el Decreto 343 del 13 de abril de 1907 del Ministerio de Guerra, dando la creación de la Escuela Militar de Cadetes un hecho memorable e histórico para la nación. De acuerdo al Decreto Presidencial 2537 del 17 de octubre de 1979, la Escuela Militar de Cadetes adoptó el nombre del señor general José María Córdoba, muerto en el campo de combate, mientras defendía sus convicciones democráticas y republicanas como justo y loable propósito de honrar sus virtudes militares, cívicas y perpetuar su ejemplo ante las nuevas generaciones de oficiales del Ejército Nacional hacia la entrega y la valentía. Pensar que el alma mater inició con 210 estudiantes y hoy día cuenta con más de 1.500 alumnos, demuestra que los colombianos, al paso de los años y las generaciones, sienten la patria, sienten la nación y su llamado por defenderla nunca desfallece. La transformación cultural, arquitectónica y educativa que ha tenido la escuela siempre ha sido enfocada militar y profesionalmente. Así fueron creciendo de forma gradual y metódica los estudios universitarios que hoy día tiene la Escuela Militar, como las facultades de Ingeniería Civil, Derecho, Administración Logística, Relaciones Internacionales, Educación Física Militar, la innovación con maestrías y diplomados que contemplan la formación del personal y que son supervisadas por el Ministerio de Educación y acreditadas en alta calidad. Pero si algo tenemos que resaltar es el cambio de pensamiento y la importancia que las mujeres han traído para la institución cuando en el año 2009, por primera vez, se incorpora a las filas personal femenino para formarse como oficiales de las armas profesionales en ciencias militares, capaces de liderar, planear y desarrollar operaciones que permitan el cumplimiento de la misión. No hay duda de que el trabajo que se ha venido realizando siglos atrás nos ha dejado historias que no solo cuentan la evolución de la institución castrense del Ejército Nacional, sino que ha dejado vivencias, creencias y respeto por aquellos líderes que nos dejaron este legado tan importante y patriótico. Que la escuela cumpla 114 años es un orgullo para mí que tuve el honor de dirigir esta alma mater. Es por eso que siempre se debe hacer brillar esta joya, la que merece respeto, honor y lealtad. Hoy me dirijo a ustedes con la certeza que la unión, el trabajo en equipo y la buena educación es lo que permitirá obtener resultados exitosos y para ello se debe tener fortalecimiento en la fe, en la vocación, en la disciplina y el entrenamiento. Siempre dispuestos a ser los mejores. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad. Gracias.